Tras una investigación que realizaron los estudiantes de turismo de la Universidad Nacional, encontraron que el Cantón de Pérez Celedón está lleno de bellezas naturales y atractivos que perfectamente podrían generar ingreso a más familias. Sin embargo, muchos de estos atractivos no son aprovechados y los dueños de esas propiedades no tienen conocimiento para emprender pequeños proyectos. Adrián Arias, profesor de la Universidad Nacional, explicó que realizaron un inventario de los atractivos que tiene el Cantón para la nueva oficina de turismo que pronto abrirá sus puertas en el Parque San Isidro de El General y fue ahí cuando encontraron estos detalles. Una de las cosas que hemos descubierto es que la gente, en su mayoría, los dueños de cada uno de estos atractivos o las personas que son dueños de los emprendimientos o los lugares donde se encuentran estos atractivos, no tienen ni idea que son atractivos potenciales y que se pueden desarrollar. No tienen ni idea cómo desarrollar lo que es el turismo tampoco. Entonces hay un tema, digamos, de formación, de capacitación importantísimo que se debería hacer a nivel del Cantón para empezar a dar las condiciones mínimas necesarias y de seguridad para poder explotar esos atractivos turísticos. El docente considera importante trabajar en propuestas para dar más capacitación de emprendimientos turísticos. Y a partir de ahí entrar en un proceso, digamos, de mercadeo, de publicidad importante también, que eso, digamos, es el rol que en algún momento va a generar la Cámara de Turismo para poder realmente que la gente conozca qué es lo que hay. Arias indicó que cuando comenzaron a realizar el trabajo se enfocaron en sitios muy conocidos en el Cantón, pero al final tomaron la decisión de descubrir todo lo que se ofrece. En algún momento nos limitamos a aquellos atractivos más sobresalientes. Aquellos atractivos, voy a poner algo, chirripó, por ejemplo, o los cusingos en el tema de aves, este, cataratas naoyaca que está, digamos, dentro de este cantón, este, otros atractivos, digamos, como cataratas y demás, que son como lo tradicional. Pero la gente no se da cuenta realmente, digamos, de que hay un potencial enorme con otro tipo de atractivos que también, este, son de igual valor, escénico, paisajístico, digamos, de calidad, digamos, con respecto al atractivo, digamos, de que la gente lo puede realmente, este, estotar positivamente, digamos, para poder lograr que la gente lo conozca. De ahí que se sorprendieron con todo lo que encontraron. Como cada uno de los distritos de Perceros, es increíble la cantidad de atractivos que tienen. Recuerdo que entre los más sobresalientes en cuanto a distritos podemos mencionar San Pedro, digamos, que tiene una cantidad de atractivos importantes, Cajón, que tiene una, digamos, otro, otro número de atractivos importantes, Rivas, por ejemplo, el mismo Páramo, por ejemplo, que está de alguna forma organizado a través de alguna asociación, este, Barú, por ejemplo, digamos, este, algunos que hemos venido descubriendo. En la universidad esperan continuar realizando este tipo de trabajos.